El amor es imposible Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Sin calorísima Con tu vuelo Voy bailando entre la gente Es imposible Olvidarte Porque te llevo En mi mente Mi amor Y tu amor Fueron un imposible Yo sé que tu amor No ha de ser para mí Jamás en la vida Hallarás el consuelo De un amor Que se sepa comprender Desde que tú te aleaste Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Es imposible olvidarte Eres mi único amor Eres mi único amor Eres mi único amor ¡Aplausos! 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 Aquel día Aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo Del enojo Del enojo que habías pedido ¡Aplausos! 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 Un aplauso para ella, venga ¡Cuidado! 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 sexual, perdóname mi amor por ser tan guapo, inexplicable lo que tengo que sufrir, las mujeres me seducen, me enamoran, yo simplemente me tengo que dejar, si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir, con tantas mujeres, que me quieren conquistar, y que quieren disfrutar, de mis placeres, perdóname, perdóname mi amor, perdóname, perdóname mi amor, perdóname, perdóname mi amor, perdóname, perdóname mi amor, perdóname mi amor. Si supieras por ahí, lo que tengo que sufrir, con tantas mujeres, que me quieren conquistar, y que quieren disfrutar, de mis placeres, perdóname mi amor, por ser tan guapo, inexplicable lo que tengo que sufrir, las mujeres me seducen, me enamoran, yo simplemente me tengo que dejar, perdóname mi amor, perdóname mi amor, oh, 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 oh En una jaula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gorioncillo a su jaula llegó Si usted puede sacarme yo con usted me voy Y el pobre gorioncillo de ella se enamoró Y el pobre como pudo los alambres rompió Y la engrasa calandria después que la sacó Tan pronto se vio libre Boló, boló y boló Un pobre gorioncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió Y la engrasa calandria esto le contestó Yo a usted no la conozco ni presa he sido yo Y el pobre gorioncillo todavía regresó Se paró en un manzano lloró, lloró, lloró Y ahora en esta jaula pendiente del balcón Se encuentra el gorioncillo cantando su dolor Y ahora en esta jaula ¡Epa! 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 Y arriba La primera de mayo Y el pobre gorrioncillo todavía las vio A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata galaxia no le contestó Ya usted no lo conozco, ni presa he sido yo Y el pobre gorrioncillo todavía regresó Se paró en un avanzado, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta aula pendiente del balcón Se encuentra el gorrioncillo cantando su dolor 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 Esta tristeza mía, esta pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará, quitarme de recordar, lo que siempre me decías, suplicante me pedía, mira hijo no te olvides, del amor de tus amores. Nunca hagas daño a nadie, para que nunca te lo hagan, búscate un amor sincero. Da cariño a tus hermanos, no busques amor digno, porque luego sufrirás. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, con mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Y en vida se ama, y cuando muere, se recuerda con el corazón. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, con mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Póngase a bailar, bájese a bailar. A ver, bueno, vengase, vengase. A bailar, cabrilo. Y es por eso que vivo vagando en el mundo, penando, por el amor de mi madre. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. Rosa Valencia, cuando tú bailas, no deja de sonar mi guitarra. No, no deja de sonar mi guitarra decirme. ¡Suscríbete! 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 Y saludos a todo el equipo técnico de este programa Con mucho amor y cariño y respeto y alternación Agradeciendo a la señora Verónica Sanzo Orillas del río bravo, hay una linda reacción Orillas del río bravo, hay una linda reacción Con una ciudad que llevo muy dentro del corazón Con una ciudad que llevo muy dentro del corazón Mi matamorón querido, mi matamorón de mi alma Matamorón, Tamaulipas Matamorón, que recuerde Matamorón, de mi alma Matamorón, Tamaulipas Matamorón, Tamaulipas Matamorón, Tamaulipas Matamorón, Tamaulipas Matamorón, Tamaulipas Orillón del río Bravo, hay una linda reñón Orillón del río Bravo, hay una linda reñón Con una ciudad que lleva muy dentro del corazón Con una ciudad que lleva muy dentro del corazón Mi matamoros querido, mi matamoros de mi alma Mi matamoros de maulipas, mi matamoros de mi alma Mi matamoros de recuerdo, mi matamoros de mis amores Mi matamoros querido, mi abanamoros de mi alma Los amores de mi alma ¡Gracias! 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 A un gran amigo líder del Sindicato Búnico El señor Federico de Real Y todos... Ejecutivos de nuestro sindicato Cuando mi cariño Llega hasta tu puerta Déjalo pasar Ven, dale el consuelo de besar en tu boca una noche más Dime que me quieres, vuélveme a besar Y al calor de un beso, tus ojos traviesos me verán llorar Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosa Y si te recuerdo de la noche aquella quiere retornar Cuando mi cariño te va a te buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosa, un beso, una caricia Que dejes de recuerdo para siempre por todo este amor Y si en los jardines de tu pensamiento florece un rosa Y al triste recuerdo de la noche aquella quiere retornar Cuando mi cariño te va a te buscar Yo estaré contigo para darte abrigo y quererte más Le dedico esta canción se llama No que no Pero una tarde me dijo Ya no te quiero Pero cuál sería mi sorpresa Mi surprise Ah, cuando supe No quiero Y vas a llorar por mí Cuando estuviera en donde vivir No quiero Y vas a extrañar mis besos Cuando estuviera en donde vivir Mi vida Pensando en los momentos gratos De aquel amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en que nunca acabas Yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás Pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás Pensando en que vivir Mi vida recordarás Pensando en que no volveré ¡Vuelva! 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 Cancela de cara a todos los abogidos Cancela de cara a los muchachos De conjunto con Tazulio y Rigo Tomás También a todos los de Monterrey Y Matamoros de Norte y Ginaloa ¡Vuelva! Y todos a llorar por el amor De las viejas penas que cargamos ¡Vuelva! ¡Vuelva! Mi vida recordará, pensando en que no volveré Mi ordena sufrirá, pensando en ti Mi vida recordará, pensando en que no volveré Que vamos ahí camarada, sin arrastrar la cabeza Te mando el recuerdo, para que tu comprensas, que no te olvides Y que sepas, que todavía me acuerdo De los ardientes besos, que no supimos dar Una carta no más, una carta no más Y querida, no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y querida, no te voy a olvidar Es tan lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria, no te voy a borrar Porque sabes, tú es toda mi alegría Y todo mi cariño, y ven en ti no más Una carta no más, una carta no más Y querida, no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más Y querida, no te voy a olvidar Música 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 Ya se fue, compá, y tiene un buen rato que ya... ¿Algo te voy a volver? No olvido, ¿eh? Bonito, soy, que llora esa guitarra. ¿Cuándo empezamos, el franquero? ¿Ese bajo? ¡Ese! ¡Ese! No lo quiero, que no seas tan ingrata, y que tú me contentes, para saber que yo... ...y no siento el dueño de tu vida, el dueño de tus besos, el dueño de tu amor. Una carta nomás, una carta nomás, una carta nomás, y que irá, la veo ya olvidar. Una carta nomás, una carta nomás, y que irá, la veo ya olvidar. Con un saludo para mis hijos, Cristóbal, Sarita, Bruno, Rigo, María Luisa, Elvia y Gibran. Y antes... Y antes... ¡Esp! ¡Oye! Y dice... ¡Esp! 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 y vengase compadre vamos a brindar por el heredero y dice que me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno y dice una mañana a los colados tiburones me contó veros a la corte de Nespuno y me acusaban que no vienes de dolores a la sirena me conviene el desayunar como ninguno me creyera me mandaron a puchilar cuando aparece mi sirena y cuentan toda la verdad chismosa tuvimos un siretito justo al año de casado con la cara de angelito pero con la de pescado tuvimos un siretito justo al año de casado con la cara de angelito pero con la de pescado pero con la de pescado pero con la de su mamá pero con la de pescado y dice cuando abusaba por el mundo de los sanos me enamoré de una bellísima sirena fuera del mar sin vacinar pedí su mano y nos casamos en las playas de Calacá pasaron más de nueve meses y dijo una novedad pero cerquita de los trenes que se enfermo de gravedad y dijo una novedad y dijo una novedad una mañana me acostumbraron a la corte de Netuno se me acusaban que no hubiera tenido dolores a la chirena me comieron el ensayuno como ninguno me creyera me mandaron cucucita con la pareja de chirena y cuenta toda la verdad chismosa tuvimos un siretito casado con la cara de angelito pero con la de pescado tuvimos un siretito vamos a cantar junto al año de casado con la cara de angelito pero con la de pescado ¡Viva! 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 ¡Viva, papá! Un saludo para Marquitos, Néstor y van a E ¡Viva, papi, Marco! ¡Viva! Octavio Erika con el de C. Reicio ¡Viva, papá! ¡Venga, compadre! ¡Vamos a brindar por el heredero! ¡Vámonos! Y dice que me va a enseñar Andar bajo el agua sin oxígeno Y dice Una mañana lo contaba un tibonote Me contó verlo en la corte de nebulo Y me acusaba que no vienes de dolor A la sirena me conviene el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron a fucilar Cuando aparece mi sirena Y cuenta la verdad Cismosa Tu vimos un sireno Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado Tu vimos un sireno Justo al año de casado Con la cara de angelito Pero con la de pescado 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 Estoy enamorado de ti Estoy enamorado de ti Por tus ojos Por tus manos Por tus pelos Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas Que me han dado Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y no sé Que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Estoy enamorado de verdad Yepa Yepa Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus ojos Por tus manos Por tus pelos Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Por tus cosas tan bellas Que me han dado Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Y no sé Que me digas tu mañana Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Pues tú sabes que te quiero Pues tú sabes que te adoro Soy enamorado de verdad Soy enamorado de verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!